Tú también estás con el tema de la pandemia, con el control de la pandemia y todo lo demás. Por ahí dijiste, si les pasa algo ya saben quién tiene la culpa. Somos el país número uno o dos del mundo en proceso de vacunación, lo cual yo creo que todos tenemos que felicitarlo. Creo que es de las pocas cosas unánimes que todo el mundo felicita al gobierno por haberse anticipado. Sin embargo, siguen aumentando, siguen aumentando. ¿Nos equivocamos con el permiso de vacaciones? ¿Cuál es la evaluación que se hace al interior del gobierno de esta alza en los contagios? La verdad es que yo creo que existe un relajamiento respecto a la pandemia de todos y todas. Y en realidad es un relajamiento que es difícil de culpar, porque cuando uno lleva un año encerrado, con todo lo que psicológicamente significa eso, con todo lo que económicamente significa, en un minuto en que además bajaron muchísimo los casos, también existió, y hemos visto que ha pasado esto en todo el mundo, una relajación con el virus. Y hoy día estamos de nuevo frente a una situación crítica y necesitamos volver a retomar todas las medidas de autocuidado. Bueno, está toda la región metropolitana en cuarentena, 16 millones de personas en cuarentena. Este fin de semana es un fin de semana en que se solicitaron muy pocos permisos. Uno pudo ver las calles mucho más vacías, con harto control. Nosotros tenemos un plan de control nacional, no solamente respecto a la región metropolitana, sino en todo el país se nos va informando día a día los puntos de control, los controles que se realizan, la cantidad de personas detenidas, tanto diferenciando el toque de queda con el horario diurno. Pero así y todo es difícil y es difícil porque existe un cansancio respecto al tener que estar encerrados, al tener que cambiar nuestro estilo de vida. Los seres humanos necesitamos al resto de las personas, necesitamos estar cerca, necesitamos abrazarnos, necesitamos manifestarnos cariño. Para los adultos mayores esto ha sido dificilísimo. Me imagino en tu caso, yo en el mío he podido ver muy poco a mis papás, entonces... ¿Se echan de menos? Ha sido muy difícil y yo creo que también cuando disminuyeron los casos existió una cosa... Se echan de menos la hojita de... De liberarse un poco. Se echan de menos la hojita de parra, ¿o no? De los fines de semana me imagino que esas reuniones familiares... Las hojitas de parra, el abrazo, el falafel, se echan de menos el jamule completo. El jamule completo.